Unidas Podemos ha dirigido un estrito a la presidenta del Congreso, Merichel Batet, solicitando que se repita no sólo la votación del documento con medidas para, la reactivación económica de la Comisión de Reconstrucción sino también la del relativo al de políticas sociales que fue rechazado por el Pleno este miércoles. Tras esas votaciones, los servicios de la Cámara detectaron que la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra había votado presencialmente en el hemiciclo pese a que su grupo había solicitado para ella el voto telemático. Habida cuenta de que no se puede variar la modalidad de voto sin que medie un acuerdo de la mesa de la Cámara, se optó por anular el voto de esta diputada en todas las votaciones. La única votación en la que la corrección fue determinante es la correspondiente al documento económico, que resultó aprobado por 169 votos frente a 168. Al restar uno de los síes se produjo un empate a 168, lo que obligará a repetir la votación, en el Pleno del próximo miércoles. Errores y olvidos desde Unidas Podemos admiten que pidieron el voto telemático para su diputada por error, porque acudió al hemiciclo. Pero también aducen que esta fue advertida por los servicios de la Cámara de que tenía que votar telemáticamente tan solo tres minutos antes de que acabara el plazo para poder hacerlo y no le dio tiempo. El grupo confederal apunta en su escrito que esta no fue la única incidencia que tuvo lugar en la votación, puesto que una diputada del PP, Pilar Ramallo, y uno de Vox, José María Sánchez, García, olvidaron votar telemáticamente y no se les permitió votar presencialmente y, además, dos diputados del PSOE, Agustín Zamarrón y Noemí Villagrasa, votaron por error en contra de los dictámenes de la comisión. Para Unidas Podemos, teniendo en cuenta que el dictamen de reactivación económica fue aprobado por una diferencia de un voto, que el dictamen de políticas sociales fue rechazado por una diferencia de cuatro, restando el de Saavedra, y considerando los errores e incidencias señalados cabe la duda de si el resultado final de las votaciones refleja la verdadera voluntad de la Cámara o no. Ni repitiendo tiene visos de salvarse a juicio del grupo parlamentario, entendiendo que el requisito de que los resultados de las votaciones representen de forma fidedigna la voluntad democrática de la ciudadanía a través de sus representantes electos es de índole muy superior, a los rigorismos formales que ni siquiera forman parte de la reglamentación de la Cámara, la votación de los dos dictámenes debe repetirse para dotar de seguridad no solamente jurídica sino también democrática a las conclusiones de la comisión de reconstrucción. Si la reclamación de Unidas Podemos fuera atendida y se corrigieran todas las incidencias, el documento económico podría aprobarse por un voto, igual que ocurrió este miércoles, pero el social no tiene, visos de salvarse ni repitiendo la votación con los dos diputados de PP, y Vox que no votaron haciéndolo en contra, y los dos del PSOE que se equivocaron votando bien. ¡Gracias!